Jesús, ven, porfis, deténme las piernas a la altura de los pies. Es tan bonito, tan bonito. Bueno, ya, ya terminamos. Usted hace el ejercicio y yo soy el quesudo, ¿va? Bueno, ahora vamos a trabajar la parte más difícil de todas. Pues las pompis, Jesús. Hay que alejar el fantasma de la celulitis. Virgen Santísima, yo no creo que ese fantasma ya la haya visitado. ¿Qué es eso, crees, Jesús? Oye, ¿puedes checar que tenga la espalda bien recta, porfis? La espalda, no, sí, la espalda sí la tiene bien recta.